hola familia bienvenidos a mi canal yo me llamo Cris y en este canal sobre todo os hablo de fragancias y en el vídeo de hoy concretamente os voy a hablar de una firma conocida como inicio o inicio que realmente se llama inicio perfumes privés pero bueno lo conocemos todos por inicio es una marca que a mí me gusta muchísimo así que si os interesa conocer un poquito más de esta firma repasar sus perfumes conmigo os invito a que sigáis viendo este vídeo pues bueno vamos a empezar como veis voy más o menos vestida para la ocasión porque para mí la firma de inicio es una firma bastante sexy sensual rompedora podríamos decir juvenil también en cierta manera y bueno inicio para los que no lo sepáis es una firma hermana o digamos asociada a la marca perfumes de marley tan conocida voy a hacer un pequeño inciso porque en el anterior vídeo en el que hice el unboxing de woodfull happiness varios de vosotros me decíais los perfumes que teníais esta firma y algunos de vosotros tenéis un montón de perfumes así que creo que sabéis más que yo de este tema pero como siempre voy a exponer mi humilde opinión lo que a mí me parecen por si os puede ayudar en algo por supuesto os pediría a todos los que tengáis pues perfumes de esta firma y queráis compartir con nosotros vuestros conocimientos que dejéis vuestros comentarios abajo que lo bonito de esto es ese intercambio de opiniones y poderos leer luego en comentarios y bueno como os decía para mí inicio es una firma nicho de altísima calidad además todos los perfumes que yo he probado de esta firma puede ser que uno es un poco más que otros pero la mayoría para mí se caracterizan por tener un rendimiento espectacular acción increíble de más de 12 horas prácticamente todos y la proyección también vaya muchos de ellos bismos pero exagerados son perfumes con bastante complejidad y a pesar de todo esto a pesar de que sean tan potentes con tanta complejidad son perfumes que creo que van a gustar a todo el mundo que están hechos para agradar que es difícil que alguien le pueda molestar o que le cueste comprender este perfume la mayoría de ellos van a gustar a las masas a la mayoría de las personas no son perfumes que tengas que estar acostumbrado haber olido muchas cosas así raras no no son perfumes que gustan fácilmente el concepto de esta marca es muy interesante pero bueno no voy a ahondar demasiado en ello porque quiero enseñaros bastantes perfumes que tengo por aquí para hablaros de ellos pero sólo deciros que giran en torno a la sensualidad y a la atracción también deciros que dentro de inicio tienen como varias líneas de perfumes una de ellas está más centrada en perfumes para hacer layering en combinarse tanto con otros perfumes de esta firma con cualquier otro perfume que vosotros tengáis otra línea es más mística en fin hay diferentes tipos de líneas que ahora os explicaré a medida que os vaya sacando los perfumes os diré a qué línea pertenecen está la línea de los carnal blends que es la de color moradito luego está la magnetic blend que es negro y dorado luego están los absolutes que es la presentación negra y roja y luego pues las botellitas blancas que son muy bonitas también que esta línea se llama hedonis si no me equivoco que también me gusta mucho y luego por supuesto la línea que es mi favorita de gold no perdón de black gold project que es la línea negra y dorada por supuesto y de la que yo tengo los dos perfumes que completan la colección de esta línea bueno voy a empezar por de carnal blends que yo he probado de carnal blends he probado atomic rose que está por aquí y os voy a atomizar un poco a ver si me queda porque me queda muy poquito aquí casi no sale nada ya a ver si sacó algo de tomas me acuerdo y si os puedo explicar aunque no lo huela pero bueno siempre me gusta recordarlo y este perfume es un perfume que yo considero unisex a pesar de que mucha gente pueda pensar que este perfume es femenino porque es verdad que tiene mucha rosa es muy floral se siente comúnmente podríamos decir que es femenino pero yo creo que aquí evoluciona de una manera que lo puede usar un hombre perfectamente es un perfume de rosas pero es un perfume de rosas moderno sexy llamativo tiene creo que pimienta en la salida que hace que te pique bastante la nariz también es ambarado y avainillado muy comparado a de lina este perfume por supuesto si conocéis de lina y lo lees esto os va a recordar muchísimo a de lina pero para mí tiene sus diferencias bastante destacables a mí este es más especial que de lina para mí de línea digamos sería más femenino más girl y más de niña bonita dulce coqueta y este es como una chica más madura este es más oscuro encuentro quizá para ocasiones más nocturnas que diurnas y de lina se podría llevar más de día vamos a decir se siente aquí muy potente la nota de pimienta y por supuesto la rosa que es una bomba de rosas este perfume si os gusta ir dejando este la vuestro paso pues este es vuestro perfume porque esto es exagerado lo que dura en este perfume a mí me ha durado días aún habiéndome duchado me lo he seguido notando es decir esto para mí son los perfumes que yo he probado con más duración en toda mi vida prácticamente este va cara rus y bueno y utfug reinas también está por ahí por ahí es una bomba y ya os digo que en ropa semanas y semanas y no se va el olor por supuesto siempre que os guste la rosa este perfume es muy recomendable si os gustan los perfumes con muchísima proyección y que dejen estela a vuestro paso dentro de la línea de color morado carnal blends tengo aquí también side effect que es uno de mis favoritos también de esta firma aquí la nota de tabaco es deliciosa se siente la nota del tabaco muy dulce un tipo de tabaco como en heros bastante endulzado ese tipo de tabaco que decimos de cereza no con sabor a cereza ese tabaco que es tan dulcecito que estaba con de pipa y este perfume es un perfume amaderado pero también es alicorado porque esto contiene ron yo lo que noto a salir es la canela el ron y el tabaco este dulce bien potente la canela en este perfume os tiene que gustar mucho esa nota de canela especiadita en los perfumes porque aquí es una verdadera bomba de canela en un secado muy sensual muy cremoso se siente como muy reconfortante en su secado pienso que contiene sándalo porque es esa sensación que te envuelve a tercio pelado y es muy rico yo las primeras veces que lo probé el año pasado me parecía más masculino debo reconocer que mira que me gustan los perfumes unisex incluso masculinos pero éste se me hacía hasta demasiado masculino para mí pero de ir llevándolo y llevándolo pues no sé si es mi olfato soy yo que ha cambiado algo pero es verdad que ahora lo disfruto mucho llevándolo al principio se me hacía demasiado masculino pero ahora ha llegado un punto que lo disfruto yo y es un perfume que me gusta mucho para sobre todo épocas de mucho frío porque es pues ese amaderado cremoso es perfecto para sentirte pues arropado no como con una manta este perfume tiene en mí también una duración muy muy buena más de 12 horas y aunque éste no es de los que proyecten tanto no es como atomic rose que proyecta exageradamente y te puede llenar una habitación perfectamente con éste no llenas una habitación pero sí que vas en tu burbujita la que te van a oler pues yo diría que casi a un brazo de ti te van a ver perfectamente con este perfume pero no es avasallador vamos a decirlo de esa forma recomiendo muchísimo tanto chicos como chicas quizá un poquito más en chicos si sois chicas tienen que gustar ese toque un poco amaderado tabaco esos perfumes alicorados a mí me gusta mucho por ejemplo jazz club que va un poco en esta vibra así de ron tabaco pero este es como más cálido jazz club tiene una parte fresca y este es como más cálido más envolvente este es un poquito más para el frío vamos a decir más denso ya me voy con high frequency es un perfume almendrado un poquito empolvado bastante al mezclado también así será esa parte de olor a limpio que yo siento en este perfume que tiene como un toque afrutado y fresco también es algo dulce no demasiado pero es algo dulce también este perfume y entre sus notas podemos encontrar ediona almendra y magnolia y este perfume pues lo encuentro también unisex quizá este podría ser un peli más femenino ya que es ahí de efecto he dicho que es un poco más masculino de esta firma creo que son unisex ya me voy a ir con psicodélic love que a ver dónde lo tengo yo por aquí psicodélic love aquí también lo voy a echar un poquito aquí para recordar este perfumito también es muy rico madre mía no sé si se verá mirad cómo mancha mirad estos aceites bueno increíble muy rico también es un perfume también almendrado floral y avainillado y este perfume yo digamos que lo encontraría un pelín más femenino que masculino aunque también es unisex pero voy a decir que es un poco más femenino ahora la salida me ha dado un toquecito un poco vintage tiene algo ahí que me que me da una vibra un pelincito vintage pero muy rico como un poquito clásico no un poquito un olor bastante elegante vamos a decir esto contiene heliotropo que le da ese toque almendrado y empolvado también tiene ylang ylang todo esto hacen del perfume un perfume muy interesante muy sensual y también es bastante reconfortante y agradable de llevar no es un perfume que te pueda molestar o agobiar es bastante suave y tiene un secado muy especial con mirra y sándalo delicioso ya os digo que resumiendo es un perfume suave cremoso sensual cálido reconfortante empolvado que lo comparan un poco con hipnotic poison por supuesto no es que sean iguales ni se parezcan tanto pero sí que puedo entender la comparación porque tiene esas vibras porque tiene esa parte pues reconfortante como os digo así que es un perfume que yo recomiendo mucho si os gusta este tipo de perfumes como hipnotic poison pero este tiene una parte un poquito más refinada y ahora voy a continuar con la línea magnetic blend los magnetic blends están concebidos para utilizar tanto solos como para combinarlos con otros perfumes de esta línea solamente he probado dos uno de ellos es magnetic blend 8 y este perfume es un perfume bastante complejo diría que es el más complejo de todos es un perfume especiado un poco hasta herbal diría yo contiene incienso contiene resinas diría que es algo animálico este perfume si os gustan esos perfumes con incienso eclesiástico este es un perfume que debéis probar por lo menos es algo amaderado también es un poco ahumado por supuesto contiene incienso de olivano por lo tanto le aporta esa parte resinosa y también le aporta dulzor y ya os digo que este es un perfume interesante para los verdaderos amantes del incienso y luego el otro perfume que probado de esta línea de magnetic blend es la magnetic blend 7 y este perfume es mucho más fácil más versátil ese es un perfume que está enfocado sobre todo a hacer layering con él porque es un perfume limpio al mezclado ya os digo es un perfume fresco limpio es de estos que decimos de segunda piel y ahora voy a hablaros de la línea blanca que a mí me encanta me fascina esta línea están en mi lista de deseos los dos perfumes de esta línea que es de edonis y estos perfumes a mi modo de ver son mucho más versátiles más fáciles de utilizar todo el año cualquier ocasión en cualquier momento te puede apetecer ponértelo sin pensarte en los dos veces y voy a empezar a hablarnos de más therapy que es un perfume que me ha gustado mucho que es del 2021 es un lanzamiento muy reciente de esta firma y la verdad que me ha gustado muchísimo voy a aplicar aquí para recordar porque tengo aquí la muestra riquísimo de verdad pues esto es una combinación de varios tipos de almizcles blancos frescos un poquito afrutado se siente la groseña negra que esto lleva tiene un poquito también de cítricos creo que esto lleva bergamota y mandarina me parece y se siente pues en la salida esa parte fresca alegre la frutadita digamos un poquito verde pero sobre todo muy almizclado un pelincito un pelincito empolvado muy gustoso la verdad es algo lactónico también y esto se debe a que lleva ese sándalo blanco tan tan rico y se va haciendo bastante cremosito aunque es un perfume pues lo que decimos de almizcle fresco limpio tiene un toque bastante cálido en la base que lo hace bastante apropiado para todo el año no es un perfume que en invierno pueda pareceros demasiado fresco no 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 tiene un toque cálido también no es un perfume almizclado frío sino que es un perfume bastante cálido cuando lo llevas parte del toque afrutado que os he comentado del sándalo de los almizcles esto también lleva magnolia y hediona por lo tanto es un perfume frutal floral almizclado también con ese sándalo blanco tan tan lactónico es un perfume como yo digo perfume comodín porque te lo puedes poner en cualquier momento y va soliendo bien este perfume lo veo perfecto para el trabajo para el día a día es súper apropiado y es unisex totalmente no lo veo más femenino ni más masculino lo veo 100% unisex yo pienso que ni a las chicas les va a parecer más masculino ni a los chicos más femenino lo veo 100% unisex yo ahora me voy a ir con otro de mis favoritos que es rehab es un perfume que a mí que me encanta es un perfume bueno de la muestrecita casi no me queda nada es un perfume con tabaco pero todo lo contrario lo que podáis imaginar de un perfume con tabaco es lo que es esto porque esto es un perfume de tabaco aromático porque tiene lavanda también tiene partes cítricas como bergamota y es un perfume como muy limpio también muy versátil como el anterior pero este madre mía eso también tiene sus aceites que se están manchando aquí el papel es una maravilla que delicia por favor es que yo soy fan de la lavanda es una de mis notas favoritas me encanta y aquí está combinado entremezclado a la perfección de verdad que os lo digo esa lavanda con el tabaco podéis pensar un poco en axos no porque diréis a pues es un poco del estilo anaxos sino en axos es mucho más dulce para mi gusto nos tienen que gustar los perfumes así más dulces la miel en cambio este es un poquito más fresco es un perfume de tabaco fresco aromático un poquito verde un poquito limpio encuentro muy refinado muy bien balanceado encuentro sensual y cremoso es amaderado pero no en exceso es decir tiene los toques de madera muy bien combinados con el almizcle las partes frescas con la lavanda de verdad que para mí esto es una obra maestra me encanta rehab lo tengo en lista de deseos y es una maravilla súper recomendable tanto para chicos como para chicas de verdad que os lo digo que yo esto lo veo súper unicef ya no voy a pasar a hablaros de la línea de absolutes que son los que tienen las botellas con el grabado en color rojo y voy a empezar hablando de blessed baracka que es un perfume muy oriental especiado ambarado si os gustan los perfumes con amar este creo que tenéis que echarle un vistacito y probarlo y es que es esto es un perfume ideal para esta época del año para otoño e invierno es cálido es bien amaderado yo aquí noto mucho sándalo ahora lo estoy oliendo ahora y se nota muchísimo el sándalo cremoso este perfume yo lo encuentro oscuro misterioso sensual sexy es un perfume bastante seco a mí me gusta esto en este perfume me gusta que sea así este perfume es uno de mis perfumes favoritos de esta firma el que tengo en la posición más alta de lista de deseos podríamos decir porque es que este perfume tiene todo lo que me gusta de un perfume es cálido es sensual es ambarado tiene una nota de sándalo que me apasiona el sándalo ya lo sabéis y aquí se nota muchísimo ese sándalo y es así cremoso no se tiene algo muy especial este perfume siempre que seáis como yo tan amantes de los perfumes ambarados y si os gusta el sándalo encima como a mí por lo menos creo que tendrías que probarlo y ahora voy a continuar con otro perfume de esta línea que se llama mystic experience y este es un perfume un poco en la línea del anterior también es ambarado este tiene además unas notas animálicas y ya sabéis que yo si puedo elegir pues prefiero que no las tenga entonces por eso me quedo con el anterior pero este si os gustan también los perfumes especiados ambarados este además tiene la nota de café también se siente un poco el sándalo y aquí hay además una nota de musgo de roble y yo no sé si es la combinación de todo esto pero a mí este se me hace un poquitín más masculino en cambio pues bless baraka como que lo veo más unisex no sé por qué quizás son cosas mías pero sí que este lo encuentro un pelincito más masculino y ahora voy a continuar con addictive vibration que es también de absolutes y este es un perfume floral que a mí me recuerda mucho a otro perfume que supongo que muchos sabréis a lo que me refiero uy que se me va para el otro lado y es que esto nada más olerlo dije esto me recuerda muchísimo a alguien alguien de mugle se siente súper parecido muy similar verdad que este creo que es un poquito más complejo y un poquito más refinado para mi gusto pero el perfume creo que es también unisex es verdad que este podríamos decir que se inclina un poquito a lo femenino y esto aunque me recuerde a alguien creo que no contiene jazmín voy a leer las notas que tengo por aquí y esto tiene la salida miel flor del manzano en notas medias flor de azahar del naranjo almizcle y en notas de base orquídea de vainilla es decir no coincide con las notas que lleve alguien pero sí que no lo vais a oler y os va a recordar muchísimo alguien es curiosa que esa combinación no recuerde tanto a alguien porque es que se parece de verdad os invito a que lo probéis y que me digáis que os parece a vosotros o si alguien lo ha probado pues que me diga su opinión así que ya os digo que en resumen esto es un floral blanco pero con toques muy animálicos muy atractivo muy sexy y lo encuentro también muy opulento ya me voy a otro de mis favoritos que es absoluta afrodisiac que tengo por aquí un decant que amablemente me envió rafa iba a decir un suscriptor pero más bien diría que es un amigo ya así que se lo agradezco muchísimo si me estás viendo muchas gracias y bueno este perfume para los amantes de la vainilla es un más tenéis que probarlo sí o sí porque es una vainilla que no es una vainilla cualquiera no es una vainilla básica plana es una vainilla con toques animálicos en la que se siente también la nota de cuero pero además tiene una parte chocolatosa que lo hace súper gourmand y muy original para mi gusto por supuesto aparte de ser una vainilla como os digo deliciosa porque tiene ese toque chocolatoso cremoso gourmand dulce riquísimo pero además tiene esa parte ahumada que lo hace para mi gusto un poco misterioso también es un poquito amaderado también se siente pues eso esa nota de cuero que os digo que lo hace pues también un perfume un poquito animálico para ser un perfume de vainilla creo que tiene bastantes matices originales y diferentes así que si sois amantes de las vainillas creo que deberíais probarla aunque sea en un decant y este como lo he probado bastante os puedo decir que a mí personalmente me dura más de 10 horas en piel es verdad que este tiene una proyección un poquito más suave que muchos de los anteriores pero ya os digo que durar fijación tiene buenísima y os he dejado para el final los dos perfumes de los que tengo botella por supuesto esta línea es mi favorita si no no tendría no tendría las botellas y bueno creo que voy a empezar por el último lanzamiento que es wood for happiness del cual hice un unboxing que os dejaré por arriba por si no lo habéis visto el caso es que este perfume a mí me ha robado el corazón me gusta muchísimo no es que sea un perfume quizá tan complejo como los anteriores pero es un perfume revigorizante energizante alegre de los que a mí me encantan que queréis que os diga este tipo de perfumes a mí me me chiflan y aunque es un perfume que a simple vista podáis pensar que por sus notas pueda ser más fresco verde y que pueda ser más de verano para nada yo personalmente esto lo uso ahora muchísimo y lo voy a usar en invierno también me parece perfecto porque tiene un secado amaderado tiene wood y se siente un secado cálido digamos aunque es verdad que es muy fresco muy que estoy oliendo y estoy impresionada de verdad cada vez que lo vuelo me gusta más yo creo desde que lo compré me lo estoy poniendo casi casi que diría que un día sí y un día no así que os podéis imaginar cuánto me gusta porque con todos los perfumes que tengo y que me gusta probar cada día distintas cosas yo este no puedo dejar de ponérmelo es que es como una especie de adicción y es que es riquísimo y aunque tiene todo ese toque tan fresco que ahora la salida es una bomba de regaliz de jengibre especiado picante verde es bastante en yo face no es en toda tu cara al principio pero es verdad que se va secando con ese wood que se siente enseguida ese toque ya más cálido yo es que soy muy amante del jengibre y el regaliz entonces es que para alguna gente esta salida pueda ser demasiado potente y en toda tu cara como decimos pero para mí no para mí estaría encantada de que esta salida se me quedase así todo el tiempo en piel pero es verdad que en unos minutitos ya se nos queda más amaderado se nota más el hout no es que se note mucho además este tipo de hout que lleva esta fragancia es un hout tan refinado también mezclado con todo lo demás que no os va a molestar para nada no es un hout de establo no es un hout fecal no es un hout nada por el estilo para nada esto lo contrario es un hout riquísimo dulcecito amaderado no sé cómo deciros es súper refinado me encanta y sí que lo siento pero siento pues eso un toque amaderado no siento un hout molesto y que huela a rancio ni nada de eso para nada es un perfume que a mí me transporta cuando lo huelo a mí ya me lleva a otro lugar de verdad que os lo digo a mí es que me gusta muchísimo pero bueno yo creo que es un perfume que debéis probar primero no comprarlo a ciegas aunque yo lo hice así pero es una locura no lo hagáis y sí que creo que vale mucho la pena por cierto totalmente unisex creo que a las chicas no os tiene que dar miedo probarlo porque este es un poquito más unisex que Ud Fugreines que sé que Ud Fugreines a muchas de vosotras os parece más masculino pero con este no tengáis miedo porque no tienen nada que ver son totalmente diferentes tienen un pequeño hilo de unión los dos pero son totalmente distintos he dejado para el último lugar Ud Fugreines que para mí es una obra maestra poco más puedo añadir a todo lo que se ha dicho de este perfume empezando por su botella que me parece maravillosa ya esta botella con estos símbolos sagrados ya es majestuosa para mi gusto y el jugo que hay dentro pues acompaña muy bien a esta botella porque es impresionante es uno de mis perfumes favoritos y sí que es verdad que aunque es unisex entiendo perfectamente que muchas chicas lo encuentren masculino porque yo puedo estar de acuerdo aunque yo lo use puedo estar de acuerdo en que es más masculino aunque a mí me guste usarlo y a mí me gusta llevarlo a mí en piel pero es verdad que puedo entender que sea un poco más masculino para vosotras esto contiene lavanda azafrán nuez moscada por supuesto tiene Ud y es un perfume que yo encuentro pues eso un poquito ahumado misterioso oscuro lo encuentro vamos que yo vuelo estoy me imagino un chico guapísimo llevándolo un chico educado un chico ideal vamos para mí ese chico perfecto que lleva este perfume majísimo simpático agradable esto no me lo imagino llevándolo a un borde para nada para nada no le pega muchos comparan este perfume con baccarat rus y pienso que es por el azafrán no lo sé entiendo que se compare por esa parte quizá como etérea que queda flotando que creo que tienen los dos pero sinceramente yo me quedo con este para mí baccarat rus es demasiado dulce para mí baccarat rus se me hace demasiado empalagoso en cambio este para mí es perfecto tiene un toque dulce pero no es demasiado dulce y esto es lo que me gusta de esta fragancia estaría en mi top 10 para toda la vida y bueno ya sólo me queda pedidos por favor que os suscribáis al canal si no lo habéis hecho hasta ahora que le deis a like si os ha gustado el vídeo y si os apetece pues que me dejéis comentarios en el vídeo que la verdad es que es lo que más me gusta así que os espero en próximos vídeos y os mando un besito muy fuerte chao